Hola, muy buenas, ya estamos aquí, un nuevo capítulo de recuerdos. Y hoy os traigo Fatal Racing. Fatal Racing, un juego que no sé si muchos conoceréis o vos sonará, porque es un juego que salió en el año 95 en PC y compatibles. Y bueno, lo traigo aquí. Bueno, como veis, da un poco la brasa el juego. Lo traigo aquí porque fue... A ver si carea este juego. Es un poco desesperado, la velocidad superior y el chasis lento hacen una decisión táctico. Los italianos son el líder del mundo en diseño y construcción de diseño, y son el mayor fabricante de coche en Europa. Como veis... Vamos a bajar un poquito más el volumen, pero bueno. Como veis, son como si fueran coches europeos. Este juego lo he traído aquí porque fue... Yo no lo tuve, original, pero sí lo tuvo un primo mío. Y realmente fue como quien dice el juego con el que se estrenó el flamante Pentium que había adquirido a finales del año 95. Y siempre me pareció un juego que de alguna forma se salía de la tabla en lo que es a nivel técnico, ¿no? O sea, no podemos olvidar que los juegos de este tipo, de este corte en 3D, no era para nada algo habitual. Ni siquiera eran los sistemas domésticos. Justo acaban de salir la Playstation y la Sega Saturn con Rick Razer. Pero bueno, había juegos ya en ordenador que casi casi tenían mejor pinta, ¿no? Entonces bueno, vamos a poner un poco esto en orden. Es curioso que el juego tuviera como dos versiones, ¿no? Memoria... Depende de la RAM que tuvieras, de 4 megas u 8 megas. Lo habitual en esa época todavía en el gran conjunto de ordenadores era tener 4 megas de RAM. No fue hasta la llegada de los Pentium cuando ya la gente empezó a optar por 8 megas de alguna forma ya como más normal. Mucha gente igual se acuerda de que tenía 4.8.6 con 8 megas. Pues porque a una de dos lo habían comprado ya en el año 95 cuando ya habían salido los Pentium. Lo que pasa es que los Pentium eran carísimos. Y luego también hay una cosa curiosa que es que muchísimos juegos de la época como requisito mínimo era 4.8.6 DX2, 66 megahercios y 8 megas. Entonces al final es algo que es muy, muy, digamos, estándar, ¿no? Los 8 megas sí que llegaron a ser algo... Pero bueno, podía haber 4.8.6 muchos comprados un poquito antes, en el año 93, que seguramente vendrían arrastrando tan solo 4 megas. Bueno, esto es la vista. Voy a poner una vista trasera. Kilómetros hora... Vale, grabamos la... Vale. Aquí vamos a cambiar... Vamos a verlo en Super VGA. Para, bueno... El modo Super VGA tiene, digamos, una cierta trampa en el sentido de que este juego, si tú lo quieres ejecutar en un... Incluso en un Pentium 60, Pentium 75 con Super VGA, te iba a dar bastantes problemas. Vale, que marchas automáticas... Vale. Esto lo voy a dejar así. Esto, los player, un player... Tiene la red que nunca he jugado, supongo que sea a través de IPX. Bueno, afortunadamente en 2 box tenemos... Tenemos modo IPX. Luego tenemos los tipos de juego. Aquí tenemos lo que sería lo habitual, ¿no? Modo de un único carrera, Championship, ¿no? Campeonato y contrarreloj. La dificultad... Como veis, es curioso que lo normal es que fuera, ¿no? Y si me dio una hard, pues se han puesto Gearlick para tocar los huevos, Impossible y... Y Tricky. Voy a poner Tricky, venga. Luego los coches, pues bueno. Aquí es curioso que también... Iba un poco dependiendo del ordenador que tuvieras, ¿no? Podrías poner 16 coches de... En lo que es... Joder, lo diré. Los adversarios, ¿no? O ponerlo solo uno contra otro o 8 coches, ¿no? Vamos a ponerlo con 16. Y luego, bueno, el daño voy a ponerlo en low porque ya vais a ver que no... Para nada es una cosa real. En Game Type no sé si lo he puesto. Voy a poner Championship. Y vale. Luego Replay, vale. Up to Records. Nada, esto es para ver los... Qué son las puntuaciones. Y creo que ya no me queda nada, ¿no? Esto ya lo he puesto. Vale, no tenemos nada. No tenemos nada grabado, nada. Y luego los coches, bueno, pues he cogido este que parece una especie de Cadet. O no sé. Y... Start. Vamos para allá. Ahí, ahí. Ahí como suben ya las revoluciones. Pues... Este juego... Ya os podéis... Ya os estáis viendo, ¿no? Que es un perfecto 3D. Y entonces lo que lo hacía... Si acaso más chulo que... Que otros juegos, en mi opinión. No como Rick Racer igual, porque es como muy mítico, ¿no? Sobre todo quien haya jugado a la recreativa. Y luego... Vería tener... Vería en casa esa genial conversión para Play. Pues... Diría esto no... O sea, este es un juegazo que... Pero bueno, la gente que tenía PCs, ¿no? Pues ya... En este Fatal Racing ya se veía un atisbo, ¿no? De ya... Pues de que las consolas y los ordenadores... Ya no estaban tan... Tan alejados, ¿no? Incluso ya se veía que los ordenadores... Pues... Seguramente iban a convertirse en lo que se han acabado convirtiendo, ¿no? Las verdaderas bestias... Pardas de la tecnología. Donde los videojuegos... Pues si te gastas tu dinero... Puede tener mejor aspecto que en cualquier... Con cualquier videoconsola. Luego muchas veces también depende de la desidad de los programadores. Habéis visto, ¿eh? Me ha tirado para afuera el tío. Y... Y entonces, bueno... Como bien digo... Pues ya en este año 95... Con las capacidades multimedia... Con los Pentium ya apareciendo en escena... Ya pues teníamos juegos como este... Fatal Racing, un juego 3D... Muy bien hecho... Como veis... Ni siquiera hay popping... Que es una cosa un poco... Casi adelantada a su tiempo, ¿no? Porque en esa época todavía los juegos... Juegos como Rick Racer, ¿no? Mismamente... Gozaban de un popping bastante escandaloso... Juegos en Saturn como, no sé... Manx TT... Pues hombre... Pues hombre... Las consolas hacían lo que... También lo que podían... Y... La verdad que desconozco... Si en este juego poniendo la versión de 4 megas... Eso sí que es cierto que... Igual es palpable todo el tema del popping y así... Pero bueno... Vamos a intentar hacer una buena... Una buena carrera... Porque la verdad... Estamos solo en la vuelta 2... Voy 13... 13 de... Creo que son 15 coches en total... Y... Esto no puede ser... No puede ser... Así que... Voy a intentar jugar un campeonato entero... Venga, ahí... Mejor... Mejor vuelta... Venga, venga, venga... El problemita que estuve el otro día con el Need for Speed... De que le dabas hacia adelante y se quedaba... El coche como sin fuerza... Eso... Bueno... Lo ha arreglado... Cambiando de versión de 2box... Yo sé que en algunas hay ciertos problemas... Pero tampoco sé si es culpa del sistema operativo en el que lo... En el que lo montas o... O es de ciertas... Pues no sé... Ciertos 2boxes que por alguna forma u otra no... No están tan pulidos... No sé... Yo la verdad que... El que estoy utilizando es el... 2box S... Que es algo así como... En 9... Bueno... Tiene ciertas mejoras... Tiene Voodoo también metido... Tiene... Creo que tiene también el core de... De Roland... Del MT32... Y... Y bueno... Al utilizarlo en Linux... La verdad que... Cojo los fuentes... Los compilo y... Y es lo que... Con lo que juego, ¿no? Hay versiones... Eh... Para Windows ya compiladas, ¿no? Que sin más es instalar y tirar para adelante... Y luego me suelo hacer... Me suelo hacer de cada juego... Eh... Digamos... Un propio... Fichero de configuración... Al final... No es más que coger... Uno tipo que tengo... Normalmente... No sé por qué... Me encanta el Screamer... Para probar el... El... El 2box... Es un juego que además... Creo que es muy agradecido... Y entonces con ese... Digamos que... Ajusto más o menos... Digamos... Tengo una configuración tipo... Y luego ya en cada juego... Pues... Ajusto igual... Pues... Temas de... De rescalados... De... El forzado del V-Sync... O no V-Sync... Eh... Bueno... Ciertas pijaditas, ¿no? En algún juego incluso... Tienes que poner fijos... Lo que es el tema de los ciclos... Porque si no... Se vuelve loco... En algún juego... Pues bueno... Este un poco depende, ¿no? Igual la CPU la tienes que marcar... Y... Por ejemplo... Para juegos muy muy viejos... Este tipo prehistoric... Eh... No igual es el caso concreto... Pero si a veces se recomienda... Que en CPU Type... Pongas que es un 386... O... O en algunos otros juegos... Que pongas que es un Pentium Low... No me lo creo... Habéis visto, ¿no? Me... Me ha echado el cabrón... Y ahora tengo un montón de daños... La verdad que... De esta época... Así del año 95... Hay tres juegos que... Que me gustaría traeros... Uno es este... Fatal Racing... Otro es el Screamer... Que ya he comentado... Screamer fue un juego... Hecho por... Por un estudio italiano... Que... Que la verdad... Sorprendió a... Mira, ¿habéis visto, eh? Sí, van a sentir el contrario... Sorprendió... Casi en el... En el momento de salida... Porque... Tenía unos gráficos... Muy 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 buenos... Era... Realmente... Eso sí que era un arcade... Un arcade como... Como tenía que hacerse... Y... Y luego también me gustaría tener... Traer el Destruction Derby... La... El juego, ¿no? Famosísimo... Sobre todo en sus versiones de Playstation 1... Pues también tuvo su versión de ordenador... Que al final, pues bueno... Fue un poco a la que yo pude jugar en su día, ¿no? Muchos de estos juegos se acabaron luego... No voy a entrar en el pitting... Muchos de estos juegos se acabaron luego en CD Mixes... ¿No? En la famosa recopilación de... De juegos... Que había en aquella época, ¿no? Cuando empezaron a salir las grabadoras... Año 97 o así... Pues la gente de repente en clase... Empezó a pasar unos CDs... Y... Y bueno... ¿Qué voy a decir, no? La gente que tuvo grabadoras en aquella época... En aquella primerísima época... Seguramente... Acabó... Eh... Vendiendo CDs y... Y compensando el coste, ¿no? De la... De la... Del aparato... Al final he quedado fatal, ¿eh? Voy... Última vuelta... Voy el... El 13... Mi coche está echando fuego... La verdad que... Ver este juego con esta... Con esta suavidad es... Es una gozada... Es una gozada... Vamos a la siguiente carrera... A ver si sorprende el circuito... Porque... Me cago en la mar... Soy el peor... Pero con bastante... Casi... Tengo ahí uno detrás... Un punto amarillo... Pero... Joder... No me voy a meter en el pit... Ya... Estoy a la última vuelta... Joder... Bueno... Me voy a meter en el pit... Si total... Que con todo lo que le saco al siguiente... Me van a reparar el coche gratis... Ah... Se me acaba... Vale... Acabo de tener... Un déjà vu... En el pitting... Cuando entras hay que parar... Si no... No... No haces nada... Ay... Mira... Me va a adelantar al final 14... Cago en la mar... Me encantan estas partidas... Porque al final... Están llenas de... De sorpresas... Pues a este le tengo que adelantar... Porque si no... A ver... No meter por aquí... Igual la ha jorobado más... Porque no me he metido en... Toda la carrera... Y ahora pues... Es listo... Joder... Intento que listo... Ahora me saca... Ocho segundos... I'm going for the line... Venga, venga, venga... Venga, venga... Sí, sí, sí... Me voy a meter a reparar el coche... Porque... Y así ya... Pues veis... Qué listo ha sido... Me meto aquí en el box... En el box para ir... Ahora pit work... Pit work... Pit work... Y ya estamos... Perfecto... Perfecto... Qué desastre... Soy un desastre... Muy bien... Soy el mejor de los últimos... Bueno... A ver... Vamos a ver... Me van a mandar a la mierda... Sí, sí... Faced Slap... Estoy... El 14... Bueno... Por lo menos me han dado dos puntos... No he muerto... Ahí va... Y al final... Aquí está... En... 16 Cards... Champions in Mode... Bueno... Vamos a... Vamos a ver los tracks así un poco raros... Porque es realmente lo más chulo de este juego... Eh... Va a salir del... Del Championship... Es que el siguiente circuito no me... No me molaba tampoco... Vale... Vamos a... Difficulty... Tricky... Cars... Vale... Bueno... Ahora sí... Vais a ver... Los circuitos que había... Bueno... Este creo que es en el que hemos jugado... Luego aquí veis... Bueno... Hay un circuito así un poco... Más chulo... Que tiene luego una zona un poco así... Más revirada... Una cuesta muy alta... ¿No? Una especie de... Y luego hace... Sí, sí... Y luego hace como una especie de curva... También pronunciada... Este también tiene ahí... Sus... Subidas y bajadas... Vamos a poner alguno chulo... Este también... Pero es que había alguno... La misión... Habéis visto que tiene... Una parte del circuito que no existe... Que obliga a un salto imposible... Luego este también tiene... Zonas pequeñitas... Este... Este tiene dos loopings... Este vamos a hacer creo... El... Sí, sí... Y este también tiene otro looping ahí... Vamos a ver... Vamos a ver este... Ya veréis... Va a cambiar de coche también... Yo creo que me paraba... Cogía este... El de Silva... El de Silva este... Bueno... Ya veréis... Para que veáis... Este... Así un poquito los circuitos... ¿No? Que al final... La gracia de este juego... Eran los... Los circuitos locos que... Que proponía... No olvidad... Que este es un juego del año 95... Y que encima se ve en Super VGA... Que muchas veces todavía... La resolución está HD o... No, no había llegado todavía a las casas... Y encima el juego es bastante jodido, eh... Aquí queda el primero... ¡Mira! ¡Qué trompazo me he dado! Y ahora encima... Lo que va a pasar es que igual no cojo la velocidad suficiente... Ah, bueno... Sí, sí, sí me he dejado... Sí me he dejado... Venga, venga, venga... Vamos a intentar aquí hacer un buen papel... Para mí hacer un buen papel sería quedar... Octavo... O mejor... Y voy a tope... 272 kilómetros por hora... Como veis, la sensación de velocidad está muy bien conseguida... Venga, venga... Vamos a loopingar a mí... Venga, venga... Que sí, que sí... Venga... Ahí se looping... La verdad que el juego es... Para mí es un auténtico disfrute, eh... Se controla muy bien el juego... Bueno, también voy a decir que nunca he jugado con otra cosa que no sea un teclado a este videojuego... Pero con teclado o no así se controla muy muy bien... La verdad que yo creo que en aquella época, en el año 95... Me atrevería a decir que es que no había ni volantes para el ordenador... Que igual ya salieron pues un poquito más tarde, ¿no? 97, 98 con... Con juegos como Need for Speed... No el 1 siquiera, igual... Sino ya con el 2... Con el Hot Pursuit ya... Que ya gráficamente... Pues tenía un nivelán... Un nivelán... Lo estoy haciendo mal porque me estoy yendo para el lado que no es... Gracias... Venga, no puedo quedar en 16... No puedo quedar en 16... Pues con esto nos entreteníamos a mediados de los 90... Bueno, es que tenían suerte además de... De acceder a un ordenador de este tipo, ¿no? Yo todavía... No tenía... El famoso Pentium con el que juega Quake 3, ¿no? Un ordenador que ya casi me acompaña desde hace 25 años... Pero qué golpazo... ¿A qué me ha hecho trampa el juego, eh? Se me ha ido totalmente de un lado... Y... Y bueno, yo todavía tenía un 386 en esta época... Pero bueno... Para bajar un Call Sound Doom... Me iba porque tenía... En un 386 el modelo que sacó AMD... Que era más barato que los Intel... Y... Pero por contra... O sea, incluso siendo más barato... Iba a 40 MHz en vez de a 33, que era el tope de los Intel... Y entonces, bueno... Juegos como Doom... Pues recortando un poquito lo que era el área de pantalla... No iba nada mal... Y ese ordenador, pues le tuve hasta eso... Hasta mediados del 96... Y luego ya, pues... Afortunadamente, pues mis padres me compraron mi propio ordenador y... Y bueno, es un ordenador al que tengo mucho cariño... Y al final... Bueno... De hecho es el que tengo todavía en mi casa... Y algún día ya haré un vídeo... Más adelante si... Si ya contando con mejor equipamiento... Y una cámara un poco más decente para hacer un vídeo... Pues para que veáis realmente todo lo que... Todo lo que había... Me está costando horrores, eh... Llegar a algo... A una posición un poco decente... Venga, venga, que ya les cojo... Tres segundos, cuatro segundos... Bueno, tres, sí, tres con algo... El de delante... A ver, a ver si aguanto a dos... Venga, venga... Esto de que cuando das la vuelta te cambia, digamos, el control... Que la derecha a la izquierda y la izquierda a la derecha... Me vuelve... A veces un poco chimino... Ahí vamos, ahí vamos... ¡Hostia! ¿Pero qué me dices? ¿Esto es pitting? No, no sé si es pitting esto... Sí, mira, esto es pitting... Me voy a meter marcha atrás... Para ver si... ¿Qué dice? Joder, macho... Me tenía que haber parado más atrás... Me cago en la mano... Y me ha adelantado encima del primero... Es que... Es cojonudo... ¡Ay! La vida del pobre corredor de... De carreras... Mira... Tú no me vas a adelantar... Me cago en... Que se me adelanta... Pues sí, voy a ir al pitting... Pero no sé ya si es esto... Estoy haciendo mal todo... Que ahora lo he hecho mal... Fatality, Bob... A ver... ¿Qué pasa? Pits, pits... Pon aquí ahí... Que sí, que gire, que gire... ¿Y? ¿Dónde está el pit? Ay... No está el pit... Y me están adelantando todos... Ahí... Las chavalas ahí... Claro que sí, gremlin y chavalas... Qué buena publicidad... Me están engañando... ¿Dónde está el pit? Qué pesado... A ver... Es que me tendré que parar aquí... Seguro... Mira... Ya es que me voy a arreglar el coche... Porque... Tiene que ser aquí dentro... Lo habéis visto, ¿no? Joder... Qué complicado... Lo hacen... In front... One lap... Behind... One lap... Me encanta... Venga, venga... Ahora con el coche... Bien... Bueno, ahora con el coche bien... No sé si va a poder adelantar a alguien... Porque... Parece que esto... Joder en tricky... Es mucho... Venga ahí... Bueno, ahora por lo menos el coche va... Va perfecto, ¿eh? ¡Oh! Qué diferencia... Bueno, habéis visto, ¿no? Pero bueno... Os hacéis una idea del tipo de juego que es... Era eso... Un juego muy loco... Muy difícil... No sé si va a intentar cambiar esto... Quería mirar dónde se cambia el tema de... De las vueltas... Que... Fals starts... Bueno... Eh... Te, te, te... Bueno, aquí podías cambiar los nombres y poner a tus amigos... Eh... Pues no sé si se puede cambiar el tema de las vueltas... Vamos a poner el que tenía... Este, este... Que tiene ahí... Ese salto loco... Aunque sea... Voy a dar una vuelta... A coger... Este era el que venía por defecto... Auto Ariel... Y... Y creo que no se puede cambiar el tema de las vueltas... Va a cambiar la dificultad a Medium... Solo para hacer la prueba... Y... Ya voy a jugar este... Este circuitillo... Igual... Dos vueltas... Y ya lo dejamos aquí... Que... Pero bueno... Os hacéis ya una pequeña idea... Y no sé si alguno lo habrá jugado... O alguno se acordará de haberse lo visto en casa a alguien... O... O alguien que solo tuvo... Y... Ya... Ya contaréis... Bueno... Parece que ha salido así muy bien, ¿no? Como si fuera un cohete... Me cago en la mano... Bueno... Esto tiene mejor pinta... Pero tranquilo... Es que ahora la... Mira... Actua Sports... Justo con este juego... Estaba ya en preparación el Actua Soccer... El Actua Soccer el primero es del año 95 también... Y... Y ya los de Gremlin... Estaban haciendo su sellito... De deportes... Está complicadísimo esto, ¿eh? Fijaos como voy... Se me tiran ahí a los laterales... Para que no pase... Es que son... Joder... Venga... Venga... Que complicado es... Fijaos, ¿eh? El coche está ya un poco dañado... Y mi velocidad máxima ya no son 272... Son... 234... Y encima me ha tocado por detrás el tío este... Me cago en la puta... Perdón... Estoy... Estoy estropeado... Me caerán... Ocho vueltas todavía... Mira... Me caerán ocho vueltas... Y esta velocidad máxima... 215... Ya habéis visto, ¿eh? Está reducida a casi... Unos 50... Sí... 50 km hora... Cojones... Ya habéis visto que incluso ellos también paran... Pero, ¿qué pasa? Entonces tengo... Fuego... Gracias... Ya estoy el último... La verdad que es un juego bastante... Desafiante... Iba a decir desquiciante, pero... Pero una vez que le pillas... El... El tino... Es un juego que se disfruta mucho... Y además ahora... Ahora sobre todo que... Con los ordenadores que tenemos... Que podemos jugar a esto... De forma así de fluida... Esto... Cuando salió al mercado... El juego... Una de las críticas más duras que tuvo... Fue precisamente eso... El que... Pedió a un ordenador... Pues que... Estaba al alcance de... De pocos bolsillos... Pasa que también... Aquí... Dentro de... De ese es un debate... ¿No? Un poco curioso... Que al final... Tú sabes... Imagínate... En aquella época la informática... Con todo lo que avanzaba... Pues un juego que por ejemplo... Se lanzaba... Imagínate... A finales del 95... Que iba a ir en... Cuatro ordenadores... Pues igual a mediados del 96... O finales del 96... Ya digamos... El parque de ordenadores... Que podían ejecutarlo de forma óptima... Pues era... Mucho más grande... Entonces... Ahí... Pues bueno... Se pueden abrir varios debates... ¿No? ¿Qué haces? ¿Se recorta el juego para que vaya mejor? Porque claro... Estamos hablando de que eran... Muchas veces... Juegos que iban sobre tecnología puntera... Y... Pues todos los interfaces de programación... No estaban pulidos... Muchas veces... Los programadores... Pues tenían que hacerse... Sus propios... Benchmarks... ¿No? Para ver si esto funcionaba mejor o peor... Entonces... Bueno... A ver... La verdad... Hay un debate... ¿No? De... ¿Qué haces? ¿Metes más... Más tiempo a ver si lo dejas mejor? ¿O... O... O sabes que al final... En un plazo relativamente corto de tiempo... El... El juego va a ir bastante bien... En muchísimos ordenadores... Fijaos que... Fijaos que iba bien muy bien... Y me han dado por detrás... Arial 2 a Arial 1... No puedo mantener mucho más... Yo creo que ya... Con los daños que tengo... Me parece que va a tirar así... Ya... He dicho que iba a jugar 3 vueltas... Pero ya... Mira... Voy a acabar este... A ver si hago podio... Va a pasar por aquí... Porque... Me parece que no... Pero... Gasto menos velocidad... Como veis ya mis adversarios... Están bastante tocadillos... Se ve que no les está... Viniendo nada bien... Un tipo de... Este tipo de circuito... Fijaos, fijaos... Hay una melee... Una melee tremenda... Esto parece... Un circuito de la NASA... Fíjate... Voy segundo... Voy segundo... Estaba pensando... Cómo será en el nivel más difícil esto... Tiene que ser una locura... No, no voy a entrar en el piting... Voy a entrar en el piting... Mierda... Pero para hacer la trampa... Ay... Como me he dado con el... Con el otro... Buah, qué lento voy ahora... Y encima esto... Nada... Me voy a reparar el coche... Y... Y de la que lo reparo... Va a hacer las dos vueltas que me quedan como sea... Y ahora con el coche nuevo... Pues bueno... Vamos a ver qué pasan estas dos vueltas... Yo creo que... O sea... Mi rival está a cinco segundos... Bueno, ahora la verdad que... Yo creo que no he jugado bien mis cartas... A no ser que luego estén muy cerca a todos... Eso también puede ser... Que suerte he tenido que me han dado... Un golpe por detrás y de alguna forma me han... Me han hecho sacar el turbo... Ahí está el cuarto... No voy a quedar cuarto... No... Que va... No le alcanzo... Bueno... Pues casi... Ha habido momentos que incluso... Creo que he llegado hasta el primer... Pero bueno... Este es Fatal Race... Y mira... Trece puntos... No ha estado ni tan mal... A cinco o ocho segundos de la cabeza... Bueno... Mira... El primero y el segundo han entrado muy justitos... Ahí si... Se hubiera estado un poco más ágil... Tres segunditos... Pero bueno... Este es Fatal Racing... Uno de... De esos juegos... Que seguramente... Poca gente le conozca... Pues porque... Aunque... Aunque luego creo que sí que estuvo en alguna colección de estas... Bueno, colección... Ya sabéis... Algún CDMix... Alguna cosa... Pero seguramente... Fuera un juego que... Que no lo conocerá mucha gente... Así que nada... Os dejo con Fatal Racing... Y... Hasta la próxima...